El asambleísta Raúl Abad dice haber sido el único legislador del Austro en haber presentado reformas a la ley 047, pero que nada tendrían que ver con las que actualmente se presentan en la ley, próxima a entrar a segundo y definitivo debate, por lo que presentará su protesta. Nosotros dijimos que todo lo del CREA era para los municipios de la región 6, Cañar, Azuay y Morón, y los consejos provinciales de las tres provincias, así presenté yo ante la comisión, la transitoria vigésima sexta de la ley está muy por encima, entonces yo sí voy a reunirme con los compañeros asambleístas del Austro y protestar y decir que si el CREA fue de acá del Austro, tiene que seguirse ocupando acá en el Austro ese dinero. Yo esta semana, el día jueves, yo conversaría con Virgilio Hernández, que es el presidente de la comisión, para decirle que estoy molesto, que mi texto no ha estado puesto todo en la transitoria como se pensaba y se aspiraba. El asambleísta tiene también su criterio en torno a la inclusión de la provincia de Chimborazo, como eventual beneficiario de esta ley, que entrega un porcentaje de los recursos por la producción hidroeléctrica a las municipalidades del Austro. Nosotros no estamos en contra del Chimborazo, que se entiende bien, pero bueno, ahí pueden poner por la cuestión de Pizayambo, por la cuestión de Lagoyán, por las, todas esas cosas, que lo pongan y le incluyan al Chimborazo, no estamos allá, sea Tumburazo y Chimborazo, y acá sigamos las tres provincias que venimos de esto cobrando desde un tiempo atrás, por lo tanto, en esto sí tenemos que decir, vamos a, antes que llegue a segundo debate, hacer y buscar el consenso del resto de asambleístas para modificarlo. De allí que defiende la valía que tendrían estos recursos para nuestras municipalidades. De mucha valía, porque gobiernos y municipios pobres como tiene Cañar, Azuay y Morona, Santiago, ahora recién con el señor presidente de la República, con nuestro presidente Rafael Correa, se está dando la equidad, porque antes de usted recuerde había solo dos municipios, el de Quito y Guayaquil, y todas las rentas del país iban allá, ahora hay un poco de equidad, mejor dicho, hay la equidad, pero esos centavitos más, para nuestros municipios, consejos profesionales que han sido marginados por los gobiernos, excepto este gobierno, nos cae bien, porque si a un municipio como de Delej, como de Guaraceo, le damos 200 mil dólares, tiene para hacer unas aulitas, para descentrar las calles, a lo mejor para hacer un sistema pequeño de agua potable. Gracias por ver el video.